La Policía Nacional ha detenido a cinco jóvenes relacionados con los ataques a la COA de la semana pasada. De entre ellos, destaca un menor de edad, que para conseguir su objetivo amenazó con una navaja en el cuello al conductor del autobús. Y en eso sí destacan ellos, destacan la extrema violencia que utilizan con el conductor de la COA, a quienes intentan sustraerle y consiguen sustraerle sus gafas de vista y 50 euros, porque siendo las siete de la mañana era bastante difícil que tuviese una recaudación abundante. El primer robo tuvo lugar el pasado 13 de junio en una parada de la Vía Láctea y el segundo se perpetró el jueves de la semana pasada frente al comedor social San Francisco de Asís, ubicado en el tiro nacional. En el primer atraco resultó herido de consideración en un brazo el conductor del autobús al recibir un machetazo. El botín, unas gafas graduadas, una mochila y 50 euros de la recaudación. El segundo conductor de la COA, con un cuchillo en el cuello, hubo un pequeño forcejeo, salieron al exterior de la COA y comenzó a intentar lanzarle puñaladas hacia el rostro que esquivó el conductor. El segundo intento de robo a la COA estuvo protagonizado, entre otros, por el menor de los detenidos, un joven de 16 años que, para lograr su objetivo, amenazó al conductor poniéndole una navaja en el cuello e intentó cortarle la cara con el mismo arma. Revueltos los jóvenes, están bastante revueltos. Están utilizando medios que anteriormente no utilizaban. Con la actuación de la policía yo creo que ya se ha paralizado, se ha radicado. Están detenidos, yo creo ya que se lo pensarán dos veces antes de volver a actuar con la COA. Todos los detenidos son melillenses y con un amplio historial delictivo por robo con violencia, daños, robo con fuerza en las cosas y hurto.